Con Vive Sin Drogas, no está solo. Mi hijo tiene un problema con las drogas. La semana pasada lo expulsaron de la escuela. Lo han arrestado ya tres veces. He intentado de todo. Pero no me escucha. Ya no sé qué hacer. Llama al centro telefónico Vive Sin Drogas. 01800 911 2000. Es anónimo y confidencial.